Los delincuentes continúan merodeando calles y plazas. Los ebrios y los estudiantes son sus principales presas. Operan en vehículos buscando su blanco. Y cuando lo encuentran, le roban todo lo que puede. Son noches o madrugadas de inseguridad. Lo que sucede en la zona de la Plaza Ellino, acá en La Paz, resulta de que este video ha sido enviado hasta reporteros al día de este taxi. Mire, hacen parecer de que está cumpliendo un transporte público, un servicio de transporte público, cuando en realidad a bordo van delincuentes. Claramente se puede identificar la placa. Ahora es tarea de la policía que investigue. Sí, ¿por qué? Porque usted va a ver lo que hacen estos delincuentes. Abordan principalmente a personas en estado de ebriedad para poder robarles. Son sus presas y fáciles. Mire usted, ¿con qué descaro le sacan el dinero? Pero no solo personas en estado inconveniente o bajo los efectos del alcohol, sino también los estudiantes, que por alguna razón transitan por esta vía muy comercial en la ciudad de La Paz. Operan a bordo de este radiotaxi. Y no solo en esta zona, según nuestros reporteros al día señalan que los han visto en diferentes puntos de La Paz. Son un peligro para la población y exigen seguridad. Y según los vecinos, La Plaza de Guinau es una zona vulnerable y de mucho riesgo. Es considerada una de las zonas rojas por su inseguridad ciudadana. Zonas rojas todo, ¿eh? De drogadictas. Incluso hasta maleantes te amenazan. Estamos a una cuadra de La Plaza de Guinau. Cuando hay sol, todo parece tranquilo. Mucho comercio, mucho tránsito. Pero cuando se entra el sol, la situación se pone más turbia. En este preciso lugar, usted, como en este video, puede ser víctima de la delincuencia. Las 10, 11, a por ratero nomás camina. De las 6 de la tarde, toda la noche andan. Aquí saltan todavía. A nosotros nos respetan. En vano estamos hablando, déjale, déjale nada. Personas conocidas son las que realizan estos actos ilícitos. Pero también el expendio de bebidas alcohólicas en la Manco Capac es notorio. María, eso después, aquel, aquí nomás está vendiendo. Por ahí nomás termina droga. Termina droga, después ese ratero compra, trajo, toman y hace. Sin miedo ya estamos. Nosotros somos personas tristes. La vida nos ha golpeado. ¿Hay delincuencia por acá? Ay, ya hay. Hay harto. ¿Ustedes alguna vez les han robado algo? A mí no, más bien los delincuentes me cuidan. ¿Son los mismos todos los días? Sí, son los mismos. Cada vez pasan por aquí. En la noche más que todos se juntan. Usted en este instante no me ve. Y es justamente eso lo que hacen estos vehículos. Muchas veces se convierten en cómplices, ya sea para transporte de los delincuentes o también para camuflarlos. Cuando también los taxis están caminando, entran, salen, entran, así están caminando, rateros. Esos también tapan la circulación y ahí es donde hay más posibilidad de que roben porque no hay espacio para pasar. Señora, si yo vengo borrachito por aquí, ¿podría salir con mi celular? Puede sacar el celular, se rápida atacan. No le malogren, no le lastimen, es mejor que se lo entreguen. ¡Suscríbete al canal!